Los potreros Los potreros están sin ganado, la laguna se secó. ¡Ay, ay, ay, ay! Aquí no hay palomas, ni flores, ni aromas, todo se acabó. Cuatro mil pas tan solo han quedado, del ranchito que era mío. ¡Ay, ay, ay, ay! Aquella casita, tan blanca y bonita, también se cayó. Si me prestas tus ojos, morena, los llevo en el alma, que miren para allá. Allí no hay palomas, ni flores, ni aromas, todo se perdió. Y por esto estoy triste en morena, por esto me pongo a llorar. Recordando las horas felices que juntos pasamos en aquel lugar. ¿Cuál es el horno de Salud? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!